¡Muchas de escala! ¡Cala de coraje! ¡Adelante escala! ¡Muchas de escala! ¡La marcha de escala! ¡Somos valerosos muchachos del Club Escareño! ¡Somos valerosos muchachos del Club Escareño! Equipo de gran pujanza y buena amistad, orgullo de nuestra juventud. Equipo de gran pujanza y buena amistad, orgullo de nuestra juventud. ¡Somos valerosos muchachos del Club Escareño! ¡Somos valerosos muchachos del Club Escareño! Equipo de gran pujanza y buena amistad, orgullo de nuestra juventud. Equipo de gran pujanza y buena amistad, orgullo de nuestra juventud. Sus colores blanco y azul, que se presentan airosos, demostrando la grandeza, en honor al pueblo de Escará. Sus colores blanco y azul, que se presentan airosos, demostrando la grandeza, en honor al pueblo de Escará. ¡Somos valerosos muchachos del Club Escareño! ¡Somos valerosos muchachos del Club Escareño! ¡Somos valerosos muchachos del Club Escares!